¿Qué corte de pelo y barba favorece a tu rostro? Cara redonda y cara cuadrada lo que más te favorece empeinado es que la parte superior sea con un tupé o muy elevada, de esta forma vas a conseguir alargar esa zona. Para la barba lo que te aconsejo es que a la altura de las mandíbulas sea muy recortado y más afilado y poblado a la altura de la barbilla. Entre el tupé y esta barbilla conseguiremos alargar tu rostro. Cada corazón, almendra y triángulo invertido es muy afilada en la zona inferior. Para ello la barba tendrá que ser muy poblada a la altura de las mandíbulas y más recortada a la altura de la barbilla, de esa forma conseguiremos dulcificar la zona inferior. Para la zona superior podrás utilizar cualquier modelo de peinado el que más te guste. Cara ovalada y cara rectangular os favorecen todo tipo de barba y todo tipo de peinados. ¿Cuál es tu modelo? Déjamelo en comentarios.